Ahora vamos con una información y con algunas imágenes de archivo, porque de acá a 10 días aproximadamente, se vienen 3 días a puro Paddle en la ciudad de la Amistad. El score Paddle Frías va a realizar una nueva fecha, la tercera fecha del torneo de quinta división puntable para el Master 2017, que finalizará allí por el mes de noviembre y diciembre. Recordemos que el score Paddle Frías ya viene realizando estos campeonatos, y el próximo será el viernes 5, sábado 6 y domingo 7. El cierre de inscripciones va a ser el próximo miércoles, e inmediatamente, el miércoles 3 de mayo, inmediatamente a las 21 horas, se va a producir lo que será el sorteo de este campeonato en 3 días consecutivos, la tercera fecha entonces, de la quinta categoría del Paddle, Friense y Sonal también, que ha reunido a muchísimas parejas que estuvieron en la primera y en la segunda fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!